¿Qué más ha pasado? ¿Hay alguna otra cosa de la que podamos hablar? No voy a hablar de tema de Spring Comanche porque me pareció una calentada por parte de ambos y ya está. Me pareció una calentada innecesaria por parte de ambos. O sea, fue verlos ahí pelearse y fue como, ¡ay, qué tontos! ¡Qué brutos! Nick Saster, también vi lo de Nick Saster. Pues se ve feo. Sí se ve feo, pero pues también más de lo mismo. O sea, no es justificable en lo absoluto. Pero pues no sé. O sea, ¿de ambos? Sí. Un poco, ¿no? En el momento en el que tú respondes algo, tú también te calientas un poco y ya está. Sí. Teniendo en cuenta además que son amigos, son cercanos, que tienen contacto privado, creo que los dos pues pudieron haberse evitado eso, amigos. Obviamente, el primero en calentarse fue Comanche de una manera descomunal. De hecho, yo le escribí a Comanche ayer en la tarde. Cuando vi eso, le dije, amigo, no es necesario, concéntrate en tu evento. Sé que estás muy mecha corta por la presión del evento, pero pues no te puedes comenzar a fijar en ese tipo de comentarios que pues literalmente son comentarios que no valen nada. O sea, ese tipo de comentarios al que Comanche respondió es un comentario de una persona que en verdad, o sea, es un comentario literalmente de NPC absoluto. Del NPC más absoluto de la historia. O sea, suelta un comentario así, si te vas a clavar con una persona, me parece tonto. O sea, es algo que le he dicho mucho a Comanche que lo defiendo de las defendidas que tengo que defenderle. Por ejemplo, a mí me parece que ya lo mencioné en un directo anterior, lo que le hizo la comunidad de algunos streamers, ni siquiera comunidad algoparlante, de gente de acá que sigue a streamers angloparlantes, a mí me pareció súper innecesario y súper tonto. Pero, pero por ejemplo, un gran error que puede cometer Comanche es fijarse en ese tipo de personas, que como esas personas hay un montón, la verdad es que no vale la pena ni siquiera dedicarles el mínimo de atención que quieren, porque son literalmente cuentas de Twitter que viven para eso, viven para tener esa interacción por algún motivo, esa persona que puso ese tweet, estoy seguro que en este momento se siente satisfecha. ¿Para qué le das esa satisfacción? Es algo que yo no entiendo. Engancharse con esa gente no está bien, jamás lo está. Spring, pues no se queda callado nunca, muy pocas veces, pues se queda callado. Tampoco faltó al respeto, la verdad. Fue una calentada. Ya está. Lo de Tal y Comanche, bueno, es que esa chica también. Pienso que el mayor, el mayor salseo o polémica que debe de haber en los squids, que sean por los propios juegos, que sea porque, no sé, como por ejemplo lo de Spurs, lo de Susie, son polémicas, quieras o no, es algo polémico que alguien regresa a la vida, pero es algo del propio juego. Ya ponernos externos de esta persona puso un tweet de esto, este le dijo esto a esto, este hizo esto en esto. Amigos, los squids son tensos, es algo que se vive mucho, es algo muy, muy verga. Vívanlo de la misma manera. No, créanme que los juegos son demasiado interesantes para prestar atención a otras cosas que no lo vale. No lo vale en lo absoluto. Seguir en este momento clavado con Comanche o con Spring, a mí se me hace simplemente tonto. Seguir clavado que, por lo que dijo ni Zaxter, que no lo comparto, ni esa actitud la comparto, yo no voy a insultar a una persona que no conozco llamándole zorro, zorra o lo que sea, tampoco lo comparto, pero tampoco, ya dejen de prestarle atención a esas situaciones feas y céntrense en lo verga que está haciendo esto. El año pasado no tuvimos ni una sola polémica fuera de los propios juegos. La única polémica que hubo fue cuando hackearon a toda la gente de Andorra y la gente de Andorra no pudo seguir jugando. Pero créanme que los juegos ya son lo suficientemente divertidos, entretenidos e incluso tensos y polémicos, que ni siquiera vale la pena desviarse a prestar atención a ese tipo de cosas. No lo vale. También, y hay que reconocerlo, Comi comete un error en el momento en el que él, como organizador del evento, hace este tipo de actitudes. Yo se lo dije ayer por privado. Pero es un momento de tensión para mucha gente. La gente está tensa. Y obviamente al ser organizador también entiendo que la situación en la que están es tenso. El propio Ale también se le ha notado en los últimos días tenso. O sea, créanme que esto es algo que quieras o no, pues la gente lleva trabajando tanto tiempo, lleva tanto tiempo detrás que entiendo el estrés que pueden tener. No se justifica todo, pero también hay que ser un poco empáticos. Es que en verdad, o sea, hay que ser un poquito empáticos y si no quieres ser empático, por lo menos encárgate de lo que te tienes que encargar al ser espectador, de disfrutar. Esta semana es de disfrute para ti. Esta semana es neta una semana de contenido espectacular. Llevamos un año esperando una semana como esta. La llevamos un año, desde el evento pasado la estamos esperando. Para que llegue la semana y te estés fijando que Comanche dijo esto de Sprint, que Sprint le respondió esto a Comanche, que este le dijo esto al otro, que este puso un tweet diciendo que va a ser un hilo y todo eso, ni lo vale. En verdad, es que no lo vale en lo absoluto, amigos. No lo vale. No tienes que mancharte de mierda en una semana en la que literalmente es una semana de celebración. Y ya no solamente para comunidad hispanohablante, hasta los gringos la están disfrutando. Hasta los americanos están disfrutando esta semana. Disfrútala tú. Disfrútala tú y ya está. Yo lo que sigo picada es con Piqué. ¿Cómo? Diciendo que va a financiar el robo de Fran para porcinos. Obviamente eso es broma, by the way. A ver, así fue la muerte de XQC que después luego lo revivieron. A ver. Estaba todo lagueado. Lack. A ver. También da curiosidad saber si sin lag le hubiera pasado eso, se hubiera muerto. Cuenta como Boo. Es que era el momento donde estaba lagueado que te cagas, amigos. Era ese momento. Pero sin lag esa muerte ustedes la ven legit porque yo veo si no hubiera habido lag esa muerte la veo super legit. Pero pues sí, con ese lag es imposible moverse. Si terminabas ahí arriba o estabas en alguna parte de arriba cuando hubo ese ataque de lag que literalmente hubo PCs que petaron en ese momento, pues ya estaba jodido. Además ya había terminado el juego, en eso tienen razón. Pero sigue la pregunta, ¿eh? Sin lag si era válida o no. Porque ya había terminado el juego es una muerte por caída lo cual pues también es un poquito feo pero no sé, ¿eh? No sé. No es bug pero igual la prueba la pasó. Tocaría ver. O sea, estaría bien que eso se deje claro. Pero bueno, aquí entonces muerte de XCZ que no fue muerte de XCZ. Chau. Chau.